Un bonito detalle de humildad de Pedri, el tinerfeño, el flamante fichaje procedente de las Palmas de donde es Canterana que ha nacido en Tenerife y es que debutó en Champions de forma inmejorable incluso marcando un golazo de asistencia y a falta de un mes para cumplir los 18 años pues aún no tiene el canal de conducir y se ha visto después del partido cogiendo un taxi después de marcarlo. En Champions ante el Ferenvaros y más que nada me parece un detalle de humildad porque al que no pueda conducir pues podría ser más dependiente de su familia que lo vienes a buscar en cochazos o incluso un chofer particular pero él decide pues fruto de cómo le educaron en la Casa Amarilla que es la cantera de las Palmas pues fruto de esta humildad pues prefiere irse en taxi creo que a entrenar también va y le falta un mes para cumplir los 18 y poder conducir así que detalle de humildad tanto suficiencia de no querer molestar a su familia de Pedri después de jugar, debutar de forma perfecta en la Champions y además también se vio con unas bolsas debido al procedimiento COVID donde llevaba la equipación así que Pedri va a dar mucho que hablar con un perfil muy parecido a don Andrés Iniesta. Cuando me vaya a la cama pensaré que eso que he cumplido un sueño que todo niño tiene y sobre todo yo que llevo a mando este club y el fútbol desde que nací y yo creo que... ¿A guardar? Sí, se la daré a mi hermano que se la había prometido y el gol iba para mi abuela que ya no está aquí y para mi hermano que se la había prometido. ¡Suscríbete al canal!